La Biblioteca Municipal de Chiclana acogerá este jueves a las 8 de la tarde la charla que impartirá el escritor Juan Madrid, que ha dejado su impronta como periodista en medios de comunicación tan únicos y trascendentes como la revista Cambio 16, que tan importante papel jugó en la transición política española. Juan Madrid llega invitado por la Fundación Fernando Quiñones, que sigue con su programación de actividades en las que dar cabida a destacados personajes del mundo de las letras. Además, este escritor malagueño brilla con fuerza en su faceta como guionista de cine, por lo que puede que sea la faceta por la que más se le conoce, ya que es responsable de los guiones de la famosa serie de televisión Brigada Central, que tanto éxito ha tenido. En 2012 ganó el decimocuarto premio Unicaja de novela Fernando Quiñones, con Los hombres mojados, no temen a la lluvia, aunque su trayectoria literaria y de premios ya era larga y sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Algunos de sus títulos se han llevado al cine como Días contados de Imanol Uribe o Tánger, realizado por él mismo. Sus obras más importantes son Un beso de amigo, Las apariencias no engañan, nada que hacer, Días contados, Brigada Central o en el mar de China.